No, hermano, de verdad me partes en la improvisación Me partes, pero no tienes la noción Así me partas, salgo campeón Yo te dejo completo, solo deja de latir tu corazón Dentro de este RP Creo que tranquilmente yo te gané Tú viniste por el micro libre, eso ya sé Pero gracias al rap, al micro me encadené No, hermano, yo te gané Voy a demostrarte que tú eres un sano Por supuesto que me pongo a llorar, pero soy un buen artista Así que show, debe continuar Ya, ya te fuiste tranquilo, tu rap es chiste Yo traigo el freestyle Dice que me gane panorama, pero tranquilo mi pana Porque yo tengo el cuarto poder Oh, baby, mientras como sabes ahora mismo Yo te parto en el freestyle, amigo Tú tienes el póster judicial, pero no pude dejar tu poder legislativo ¿Qué es eso? ¿Y eso te parece extraño? Erran, Jesús, Juan, García, solo con 20 años Tu talento es precario Tú no sirves ni tienes talento pa'l escenario Su flaca dice que se encuentra en el mar Pero tú estás aquí, viniendo a batallar Tu flaca desde la playa ¿Con quién se fue a nadar? Yo tengo el poder judicial Yo tengo el poder judicial Tú tienes el cuarto poder farosal El muerto es reporte semanal Oye, hermano, tú estás mal Oye, hermano, tú estás mal Estaba rampiando en la televisión y hasta su abuelita cambió de canal Te quedaste, maldito pongo gol Por eso que batalla, canalla, tú nunca has cumplido el rol Hoy día yo ya te meto el gol Porque él trae la fruta y yo soy hijo del sol Antes, negro, tú eras mi amigo Pero me odias porque ahora esto fruga Está conmigo Está conmigo Está conmigo ¿Qué va a ser? Tengo el estilo en la mano arriba que tengo el nivel Yo soy de Omar, hermano Mi talento lo pueden ver Que te perdone Dios Porque yo no lo voy a hacer Para eso en el barrio Dicen fucking money Porque el money es un mal necesario Yo soy Alan García ¿Sabes por qué? Morí con la bala que quería Esa es la diferencia Tienes batería Y tú llorándome como 40 días Hola, hermano, de verdad Por eso es que te digo Mira que te diga Mira que este ya es la diga Hermano, de verdad De manera sencilla Tú eres cis porque vives dentro de la alcantarilla La alcantaraca le tome desahogo Pero te das cuenta que a Bajanara le hicieron un tomo Que me ganes que ya me vengan a los tomos Yo soy Calimba Tu relación está tocando fotos Yo soy el chispeo El charito Pero tranquilo, se ve que rompo el vaso De verdad, yo soy el chifón del blandito Pero lamentablemente tú quedas como un platanazo Así como se hace Así como se hace Sácalo, mi hermano, ¿por qué te faltan el beat? Eso es como se hace Alto, cabolea Pero estás muy bajo el skill ¡Sí! ¿Cómo estás, bro? Arranco yo porque me siento sin la espalda Voy a romper tus sueños en este instrumental Ya pasaste ronda Llegaron a tornear Vine a romper tus sueños Que están hechos de cristal Voy a ganarme con la palabra Pero hermano, te juro que todo me cuato No soy pandillero, maldito novato Yo tengo mi pandilla Me dicen don gato Y me siento a mí, hermano, pero me desplazas Venir a llevarnos a Nicolás de la plaza De verdad, hermano, de verdad que eres freestyle Y hasta tu miedita me va a gritar una película La vida de grandes, esto se cae en la casa La gente ya sabe, mano arriba, lo que pasa Oye, yo que soy elegante, soy pancoche Porque herida, soy su amante Imagínate en la noche Felicitaciones, tiene mucho nivel Pero cuando has visto a Nicolás de las Chazas Que haya batallado un poco de hecho Este bebés es un diamante, solo es un carbón No eres un diamante, esto es la improvisación Yo sí soy un diamante, traveso y apatresión Las de las dos, cabrón Porque es bicéfalo Oye, a descapito andragón Hermano, tú sabes que nunca pones culpas Porque las dos, sin ninguna, tú te usas Eso, de los jamaiquinos también lo celebro Pero el hip hop es arte que se comparte para el pueblo El primer viaje del DJ fue para África, ¿cierto? Entonces quieras o no, tu cultura se debe a los negros Yo, dice que en los ochenta el pasado fue mi destino Entonces me vio DJ Kuljer y dijo Zeta, ¿cómo vino? ¿Cómo llegó poco a poco a ese destino? Llegó a ser hip hop justo como el pueblo jamaiquino Carriamos, nos levantamos Nos subimos con carro y sí que la luchamos Pasamos por licenciados y también por andamos Y si vemos venenos, pues los achoramos Hermano, y te juro que yo estructuro Tú eres mi amigo y yo no dudo Porque Darth Vader siempre está al lado oscuro Un b-boy, un b-boy, un b-boy que bailes Un b-boy, un b-boy, lucha no hay nadie Un b-boy, un b-boy, un b-boy que bailes Por lo menos yo me pierdo porque el culete también sale Pero eso es el progreso Porque yo ya improviso y yo ya estoy de regreso Esto es b-boy, esto es ser travieso A la otra no le intentes que se te quiebran los huesos Un c-justa, que la ley está muy sencilla La ley está de mano arriba, la gente de ventanilla Obviamente, en serio, la lanza química Hoy día gana el pick-up y gana la plata química Levanta una llena gu said ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, you, you, you!